Mercedes Amador muestra los pocos enseres que ha podido salvaguardar dentro de su humilde vivienda. Y es que hace 27 años vive en medio de dos cañadas en el callejón Puerto Rico del sector Los Ríos. Desde que yo me murí aquí es toda la vida entera, cogiendo trote. No le vale a uno comprar los mueblecitos ni el comedorcito. Asegura que aquí ha pasado gran parte de su vida intentando subsistir entre el temor y la incertidumbre. Yo misma no me he ido de ahí porque no tengo para donde irme. La señora Aura Rodríguez también vive aquí desde el año 1981. Cuenta cómo era esta zona donde decidió construir su vivienda sin tomar en cuenta los peligros del lugar. Un trillito. Yo me iba en nueve a pie, que no había motores ni nada. Me iba en nueve a pie. Un trillito aquí y yo hice, me gustó la mía allá adelante, como yo no lo estaban fabricando. Yo decía, yo le voy a echar siete camiones de relleno a esto aquí para yo subirme alto, creo, para que la cañada me... Así mi mito fue. Expresan que con el paso del tiempo fueron poblando esta zona y acondicionando la cañada. Bajininga, nosotros fue que hicimos todo eso, que venían a ayudar y nosotros hicieron ese puente, ahí allá arriba, abajo hicieron otro. No tenía la pared, no tenía la pared, eso es como quien dice, casi mente, los mismos vecinos comprando blois y cosas así. Y algunos han dado una ayudita de algunos, dos o tres blois. El sobresalto y la angustia aseguran que siempre han estado presentes entre todos los que aquí habitan. Se no mete el agua, se arunda todo esto, miren cómo está la casa, se echa a perder. Entonces, cuando se mete el agua en la casa hay que sacar el agua con lata, entonces se arunda, miren cómo está esto, no dañas todo. La camita, los cuequitos, hasta los mueblesitos, las sillitas, todo se daña. Cada vez que hay una vaguada, que llueve bastante, la cañada tiende a subir, es decir, y afectar a todas las comunidades. Yo le tengo a poner a esa gente cuando puse la caña honda aquí, que se está bacteriando. María Magdalena Fermín, tiene 24 años residiendo en el sector, y aunque su vivienda no se ha visto tan afectada por estar en un segundo piso, explica que hace seis meses contrajo una bacteria en un pie. Cuando está lloviendo mucho, esa caña se mete, ya tú sabes, el agua me da ahí. Entonces, nada, yo voy a dar presta y le auxilio a la gente, que es una bacteria que tengo. Y ahí me da problema cardiovascular también, me sucedió también todos esos problemas. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento y más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. Viven con el constante temor de perder lo poco que tienen. Manifiestan que se han tenido que acostumbrar a ver sus viviendas anegadas de agua contaminada. Así sobreviven entre la inmundicia propia de este lugar. Esa cañada constituye para este sector un foco de contaminación, porque es una cañada donde hay muchos insectos, se producen mosquitos, ratones, es decir, una serie de alimañas que afectan la salud de las personas. Uno se alimenta con eso, con el mal olor, porque imagínese usted la caña está ahí cuando no llueve, que la gente tira basura. Ya usted sabe cómo sube ese mal olor acabando con la gente. Con pesar, narran que fruto de los desbordamientos han sufrido pérdidas humanas. Hay varias personas que han muerto de dengue y otras de problemas respiratorios. Por ejemplo, la contaminación produce neumonía, puede provocar algunas infecciones. El dueño de esa casa se murió ahogado, el dueño de esa casa. Y no nos ahogamos por la misericordia de Dios, porque uno sale volando de una vez para donde hay seguridad. Los que viven hartos, nos subimos los muchachitos. Sacando agua a dos manos, es como dicen mantenerse, ya que solo reciben visitas y promesas que quedan en palabras. La promesa es que han venido, incluso han medido algunas áreas para desalojarla y poder hacer el trabajo que conlleva la cañada. Han venido en varias ocasiones, pero no hemos recibido la solución. Es decir, no hemos tenido la solución de parte de las autoridades. Ayudarnos, pero no llega la ayuda, mi amor. No llega. La ayuda no llega. Y que no vamos a decir lo mismo, a prometer y nos cumplen. La cañada del sector de los ríos, como han denominado a toda la zona, se ha convertido en un depósito de desperdicios. Una práctica que ellos defienden, enfatizando que así se ven obligados por no tener acceso a los camiones recolectores de desechos sólidos o basura. No me gustaría que pusieran siquiera que vengan a recoger la basura para guardársela recogiendo un tanto. Han hecho limpieza, pero yo creo que tienen más de 6 o 7 años que no se hace ese tipo de limpieza. Porque esa cañada contamina no solamente la parte que son los barrios de los ríos, sino también las zonas residenciales. Recientemente, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo entregó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley General de Agua Potable y Saneamiento que pretende regular su uso y corregir los altos niveles de contaminación que existen en el país. Mientras tanto, estos comunitarios quedan esperanzados de que su condición de vida mejore, pues habitan en un lugar contaminado con todo tipo de basura y aguas residuales. Esperamos que las autoridades vengan y hagan su trabajo como deben hacerlo.